Bueno, pues ahora vamos al túnel de Kanmon, que es el túnel que conecta a un estrecho que está entre la isla de Kyushu, que es la isla sur, en donde está Fukuoka, la ciudad donde estoy viviendo, y vamos hacia el norte, que es hacia Honshu, a la prefectura de Yamaguchi. De hecho, acá atrás estaba una línea que dividía las dos. Entonces, el túnel no tiene una pieza arquitectónica muy grande que digamos, pero uno se puede imaginar que va por abajo del mar, y que aquí arriba debe estar cualquier cantidad de animales y plantas submarinas. Y bueno, aparentemente hay mucho tráfico aquí, tanto en las dos direcciones. Y pues te metes por el lado de Fukuoka, de la prefectura de Fukuoka, y más cerca de la ciudad de Kitakyushu. Y aparece uno, si todo sale bien, por el lado de la prefectura de Yamaguchi. Entonces, vamos a ver qué cosa es interesante, además de la ingeniería de hacer un túnel debajo del mar. Bueno, aquí está como una fotografía, traigo mi mapa. Entonces, en este mapa se muestra, ese es el túnel, supone que estamos pasando en este momento. Y bueno, a ver hacia dónde llegamos. Gracias.